Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Hecho con Estilo. Cómo me encanta saludarlos. Estaba contando los minutos. Para empezar, una cita con ustedes esta semana de manualidades. ¿Cómo hace el reloj? Así, así de sencillo. Contando los segundos para que ustedes y yo estemos ahí formalizados en esta hermosa cita con las manualidades. Me encanta estar con ustedes. El fin de semana siempre los pienso. Siempre estoy pensando en, bueno, ¿cómo voy a saludar el lunes? No, Dios pone las palabras en mi boca y siempre pone las palabras perfectas. Hoy vamos a hacer un lindo detalle para Navidad. Ya saben que nosotros venimos muy navideños. Todo este tiempo estamos trabajando todo de Navidad. Y bueno, ya está lista Raquel Vargas y le damos la bienvenida. Así de fácil, Raquel. Muy buen día. Muy buenos días, mi querida Mayra. ¿Cómo estás? Muy buenos días para todos y la mejor semana. Como nos comentabas, el día de hoy continuamos con las bolitas de Navidad. En esta oportunidad vamos a hacer nuestro muñeco de nieve. Entonces, vamos a iniciar nuevamente así como lo manejábamos con el Santa. Para que podamos continuar con cada uno de nuestros proyectos y tener súper listo la decoración de nuestro arbolito esta Navidad. Ay, qué bonito. Y a la gente le ha encantado, Raquel, le ha fascinado. Porque son detalles diferentes, ¿no? Y cómo usted nos ha hecho perderle el miedo a tejer y nos ha hecho perderle más confianza a los proyectos tejidos que ya los tenemos acá. Y vamos a hablar un poco de ellos. Pero, ¿cómo empezamos nuestro esquema para hacer las bolitas? Bueno, nuevamente vamos a utilizar el material que teníamos la semana pasada. Yo estoy utilizando un material con recomendación de aguja de 6 milímetros. Pero voy a utilizar, como siempre en los amigurumis o proyectos que tengan relleno, una aguja de un milímetro o un número menor. En este caso vamos a utilizar el blanco, el negro, el naranja para la nariz de nuestro muñeco de nieve. Y, como siempre, el dorado que vamos a utilizar para el acabado y para poder hacer el colgante de nuestra bolita de nieve. ¿Y cómo se llama el material? Silky. Es una lana súper rica. Es una lana como peludita que podemos conseguir fácilmente en diferentes tiendas en Colombia. Lo pueden conseguir en Bogotá, en Bucaramanga. Incluso hay una tienda virtual donde la pueden conseguir fácilmente. Entonces, no van a tener ningún lío si quieren usar exactamente esta misma lana. Sí, también la pueden conseguir muy fácil aquí en Bucaramanga. Es sencillita de buscar porque aquí donde venden lanas, aquí en Bucaramanga hay dos sitios para contar. Sí. Entonces, acá ya ustedes saben, las que tejen ya saben que hay dos sitios de lanas donde deben ir a buscar. Si no hay en la una, hay en la de enfrente. Exactamente. Exactamente. Bueno, como les comentaba, vamos a trabajar en la misma secuencia o en el mismo esquema que manejábamos la semana pasada. Lo que va a cambiar son los accesorios. Vamos a iniciar, yo aquí ya tengo mi bolita trabajada previamente. Vamos a iniciar con un aro mágico de seis puntos. Continuaremos con seis aumentos para tener 12 puntos. Nuestra tercera vuelta la vamos a manejar haciendo un punto y un aumento durante toda la vuelta. La siguiente vamos a hacer dos puntos y un aumento para tener un total de 24. Y en nuestra quinta vuelta vamos a manejar cinco puntos, un aumento. Al final de esa vuelta vamos a tener 28 puntos. Y vamos a bajar sin hacer aumentos adicionales hasta la vuelta número 12. Así tal cual como lo habíamos hecho previamente con nuestra bolita de santa. Entonces, ya en este punto vamos a continuar nuevamente con las disminuciones para recordar para aquellas personas que de pronto aún no han podido ver el video. Recuerden que está ya subido en el canal de YouTube del canal. Entonces ahí pueden encontrar el inicio del mismo. Y hoy pues vamos a hacer énfasis en cómo realizar los detalles y cómo ponerlos en nuestra bolita de Navidad. Muy bien. Así es que, ¿cómo hacemos y cómo seguimos en ese? Claro que sí. Entonces, cuando ya tenemos nuestras 12 vueltas, vamos a iniciar con la disminución. Aquí ya les coloqué nuestra esfera de icopor. Recordemos que puede ser de icopor, podemos utilizar microfibra de relleno, podemos utilizar alguna bolita de nuestros hijos que tenga más o menos este diámetro. En fin, el material que ustedes deseen. En este caso pues yo tenía estas disponibles, la número 7 y esa es la que voy a utilizar. La colocamos en nuestro proyecto avanzado y a partir de aquí ya iniciaremos con las disminuciones. Raquel, pero a partir de ahí también si yo quiero cambiarle el color, ¿se lo puedo cambiar? También podemos cambiarlo, exactamente. Ustedes pueden jugar con los tonos, pueden ponerle nuevos accesorios, diferentes procesos. Yo simplemente les doy como unas ideas base y ya ustedes pueden utilizar hilos metalizados para darle de pronto esa sensación de brillitos que siempre tienen las bolitas de Navidad. También pueden cambiar los tonos, por ejemplo, hacer su Santa azul, verde, que pues igual en algunas Navidades ha estado como de moda ese cambio. Bueno, aquí ya voy a empezar mi fila número 13. Como les decía, vamos a iniciar con las disminuciones. Las vamos a hacer sobre la bolita, pues porque ya va a empezar a cerrarnos el proyecto. Entonces, así tal cual con los aumentos en nuestra fila 13, vamos a hacer 5 puntos y una disminución. Y así vamos a trabajarlo por toda la vuelta. 5 puntos y una disminución. Y al final vamos a tener un total de 24 puntos. Bien. Estoy muy contenta, Raquel, porque hemos venido posicionando y escalando a lo largo del rating. Y la semana pasada, creo que fue el jueves, que estuve en el primer lugar, hecho con estilo, en el primer lugar del programa más visto del canal. Entonces, me encanta. En toda la franja, toda la semana. Sí, toda la franja estuve escalando, toda la semana. Pero el jueves fui la primera por hace mucho tiempo. Fui la primera. Entonces, eso gracias a ustedes, mis amables televidentes. Gracias, de verdad, por esa compañía. Esto es el mejor regalo que nosotras podemos tener, ¿no? Claro que sí, Omaira. Felicitaciones a ti. Felicitaciones a todo el equipo del programa, obviamente, porque todos son parte del proceso. Y pues, como tú lo dices, a los televidentes que siempre están ahí, fieles, que comparten los proyectos, que nos siguen y que disfrutan con cada iniciativa que tú nos compartes. Omaira, qué rico. Bueno, y esto gracias a los camarógrafos también, porque ellos están siempre pendientes, que los televidentes vean todo el proceso, están pendientes de toda la estética que tiene todo el canal, toda la programación del canal, están pendientes del más mínimo detalles. Ellos es una fuerza, no solamente los camarógrafos, sino la parte de emisión, de producción, absolutamente todos. De verdad que muchísimas gracias, somos un gran equipo. Y por supuesto, darles las gracias a nuestro gerente Geoffrey, porque él es el, dijéramos que el maquinista de esta hermosa embarcación, ¿no? ¡Oh, qué chévere! Sí, estamos muy felices. Gracias a ustedes por preferirnos, por preferir la franja de la mañana, bueno, de la tarde, la que ustedes cojan. Porque es que si usted está trabajando en la tarde, pues nos ven la mañana. Si usted trabaja en la mañana, nos ven la tarde. Pero de verdad, muchas gracias. Muy bien. Sí, qué felicidad. Muchas, muchas gracias. Bueno, yo estoy ya en la vuelta número 14. En esta vuelta vamos a trabajar dos puntos, una disminución. Así, durante toda la vuelta y al final de la misma vamos a tener un total de 18 puntos. En la siguiente vamos a hacer un punto y una disminución para tener un total de 12 puntos y así iremos llegando al final de nuestra bolita para cerrarla completamente y continuar con los detalles. Muy bien. Muy bien. Saludamos a todos nuestros fieles televidentes de nuestro Facebook Live. Bueno, las reglas dicen que no hay que decir nuestro, 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 pero es que ustedes, yo lo siento como míos, pues, no sé, nosotros, vosotros, nuestro. Eso es una alegría inmensa. Yo tengo el corazón gigante. Lo que no me dieron de estatura me lo dieron en corazón. No sé yo qué voy a hacer amando tanta gente. O sea, yo no tengo la culpa. Decía por ahí un cantautor, ¿no? Que es muy famoso. Que no tenía la culpa de amar a tantas mujeres. Pero no, yo amo a mi público en general, ¿no? Sí. Ay, no, qué rico, Mayra, de verdad. Gracias por tanto amor de parte de todos y, pues, por sintonizar el canal también y por seguir y compartir. Recuerden que siempre pueden compartir el programa que más les guste en las redes, dar like, seguir, suscribirse al canal, en fin. Mire, y una cosa, de todos aprendemos un poco, Raquel, de usted hemos aprendido muchísimo cosas de tejer. Muchas gracias. Pero hemos aprendido con usted, o por lo menos yo he aprendido, que hay que hacer alianzas estratégicas con las demás youtubers, con las demás personas que trabajan lo mismo. Que en vez de nosotros estar en una isla, usted en una isla y la otra que teje en el otro extremo, no. Hay que unirse porque es que las visitas para todo el mundo hay, ¿no? Claro que sí. Entonces, no podemos ser islas. Al contrario, tenemos que ser mucho más unidas. Eso he aprendido de usted realmente. Ay, qué linda. Gracias, don Mayra. Y sí, de eso se trata. Estamos aquí para compartir, para servir, para mostrar nuestra pasión. Y, por supuesto, como tú siempre les indicas, esto aparte de servirles para decorar sus hogares, para distraerse como terapia, también puede ser una fuente de ingresos. Entonces, como que, bueno, estamos haciendo combo. Sí, señora. Estamos haciendo kit. Sí. Bueno, ya hicimos nuestra penúltima vuelta. Teníamos 12 puntos, hicimos 6 disminuciones. Nos quedan 6 puntos. Y en la siguiente ya vamos a cerrar con ayuda de nuestra aguja lanera, que es lo que he estado haciendo en estos momentos. Cerramos muy bien, recordemos rematar bien para que no se nos abra y, como siempre, perder el hilo. Ajá. Eso, qué chévere. Mire cómo te quedó todo parejito, ¿no? Sí. Como que a un solo ritmo, cuando lo hacemos a un solo ritmo, nos queda todo parejo. Sí, exacto. Y recuerden, si de pronto la primera no les queda igual, no importa. Lo importante siempre es meterle todo el cariño, lo van trabajando poco a poco y ya con el tiempo van a ir viendo cómo van perfeccionando la técnica y van haciendo, obviamente, los puntos, pues, más prolijos y más parejitos. Ahora vamos a pasar a hacer nuestra nariz. En este caso yo voy a utilizar un naranja. Ustedes, pues, van a utilizar el tono que les quede más fácil o que tengan disponible. Vamos a iniciar con un aro mágico de 6 puntos. Muy bien, mientras esos 6 puntos, saludo a Smith de Popayán. Dice, proyectos prácticos y fáciles. Yo le pondré un sombrerito al muñequito. Un abrazo es de Popayán, Smith. Ay, divina, me encanta. Claro que sí, lo pueden hacer tejido, lo pueden hacer en fieltro, lo pueden hacer en foamy, en fin. Bueno, la página de la tallerista es Amaru Raya al Piso Love. Sí, ese es mi Instagram, ahí me encuentran, en Facebook como Amaru Love y en YouTube como Amaru Love también. Bueno, ahí está para la persona que está preguntando. Dice, buen día, ¿y cuál es la referencia de la lana? Claro que sí, ya les había comentado, se llama Silky, para aquellos que de pronto quieran adquirir esta misma lana. S-I-L-K-Y, se llama la lana, Silky. Y pues en diferentes ciudades, si de pronto están en Bogotá o están acá en Bucaramanga, la pueden conseguir directamente en las tiendas de lanas. Si están en otras ciudades y no les queda tan fácil, pues pueden buscar en internet, que fácilmente la consiguen también. No importa que no sepamos tejer, nosotros aquí les estamos enseñando cosas básicas. Dice, buenos días, felicitaciones por tan lindo programa, me encanta tejer, soy Maritza de Cáchira. Ay, qué linda. El queso de Cáchira es la cosa más deliciosa que pueda haber. Gracias a Cáchira por vernos siempre. Por acá dice, buenos días, un saludito desde Cali, Mahadi, Miguel Ángel Benavides, Valdez, lindo día. También dice, por aquí estamos, que les encanta el kit de los colgapuertas, esos colgapuertas han gustado muchísimo, han generado polémica, han gustado, han generado pasiones. Bueno, no es una pasión de gavilanes, sino pasión de colgapuertas. Dice, hola señora Mayra, muy buenos días, excelente programa. No entiendo lo de las disminuciones. Ah, bueno, ya ahorita te voy a mostrar. Igual para aquellos que pronto apenas están iniciando con el proceso, les recuerdo que también en el canal de YouTube del canal TRO, en la parte de hecho con estilo, encuentran tutoriales previos donde explicamos en proyectos más grandecitos, cómo hacer paso a paso aumentos y disminuciones. Básicamente una disminución en crochet consistente, por ejemplo acá, voy a hacerles un ejemplo, no sé si se vea muy bien, en esta. Tengo acá una cafecita, entonces de un proyecto, de otra bolita que vamos a realizar más adelante, entonces tenemos nuestros puntos normales, vamos a hacer una disminución básica, ¿cierto? Para aquellos que apenas están empezando, entonces vamos a hacer nuestra lazada en el primero, ahora en el siguiente punto vamos a hacer nuevamente nuestra lazada y vamos a pasar una tercera lazada que vamos a pasar por todos nuestros puntos. Y esta es una disminución básica, normalita para aquellos que apenas están empezando. Para aquellos que de pronto ya están un poquito más avanzados en el proceso y que quieran hacer una disminución que llamamos invisible, que es muy bonita precisamente porque no se va a notar en el tejido, vamos a tomar el bucle delantero, miremos acá, ¿ven? Ese es mi bucle delantero de la primera, mi bucle delantero de la segunda, recordemos disminuciones, llevar dos puntos y convertirlos en un solo puntito. Vamos a hacer nuestra lazada como si fuéramos a hacer un puntito normal o un punto bajo y pasamos. Y como pueden ver queda imperceptible, esta es la disminución invisible y esta es nuestra disminución tradicional. Cualquiera de las dos para este proyecto les va a funcionar perfecto. Y para los aumentos simplemente vamos a hacer dos puntos en el mismo punto de base, pues como lo veníamos manejando. Muy bien, saludamos por acá a alguien que nos escribió, dice muy buenos días, Omaira, muy bonito el proyecto de Navidad desde Bogotá. También dice, por acá dice, un abrazo es de Cartagena, me encantan los muñequitos de Navidad, ¿qué otra lana se puede utilizar? Bueno, cualquier lana que, digamos, para que les dé exactamente esta misma medida, para que utilicen esa misma bolita, la número 7 de Icopori les quede exacta, busquen cualquier lana que tenga recomendación de aguja de 6 milímetros. En caso tal de que no les quede tan fácil conseguirla, pues buscan una que tenga recomendación de aguja de 3 milímetros, que es la básica que encuentran en cualquier mercería, en cualquier cacharrería, y van a usar doble hebra y una aguja de 4 milímetros o de 5 milímetros. Antes quiero contarles, dice, buenos días, es lo que más me gusta, estoy tejiendo un pesebre, mando fotos, le escribo Miriam desde Popayán y nos manda la foto del pesebre que está haciendo, muy bonito y no sé si lo alcancen a tomar. Está hermoso, felicitaciones. Está muy bonito, muchas gracias, mire qué lindo, las ovejitas, el pesebre, el niño de Dios. Bueno, ahí está y ahí está la bellísima y encantadora mujer que nos ha hecho emocionar a todas las personas que hacemos arte, Frida Kahlo. Exactamente, hermosa, y próximamente estará de sorteo, entonces ya lo saben, Mayra, para que aquellos que estén interesados en ganársela, me pueden seguir en Amarurra y al piso de Love en Instagram, porque vamos a hacer un sorteo bien lindo en estos días y se pueden ganar esa Frida. Ay, qué linda, hermosa, ¿no? Sí. Nuestra inspiradora de arte, mire cómo ella le da esos tonos, esos colores, los ojitos, bueno, de verdad que es impresionante, Raquel, el trabajo que estás haciendo. Gracias, Mayra, me alegra mucho que les guste y es con mucho, mucho amor. Bien, ahora sí estamos terminando nuestro muñequito de nieve. Claro que sí, en la nariz, como les he contado, vamos a trabajar, vamos a hacer cuatro vueltas, en nuestra primera vuelta vamos a hacer seis puntos bajos, en nuestra segunda vuelta vamos a hacer nuevamente seis puntos bajos, en nuestra tercera vuelta vamos a hacer aumentos, vamos a hacer un punto bajo, un aumento, al final de esa vuelta vamos a tener nueve puntitos. Y después, en nuestra cuarta y última vuelta, vamos a hacer nuevamente los nueve puntos, vamos a cerrar con un punto deslizado y aquí, como podemos ver, apliqué un poquito de relleno, pues para que la nariz nos mantenga la formita. Nos vamos a ubicar en la carita, en nuestra bolita y vamos a ubicar nuestra nariz en el centro de la esferita. Vamos a ubicarla y la vamos a unir con ayuda de nuestra aguja lanera. Yo estoy utilizando ahorita acá una de pasta para que vean que es súper sencillo. Pueden utilizar las metálicas, bueno, como esta lana durecita, cualquier aguja lanera les va a funcionar súper, súper, súper bien. Bueno, Dora de Bogotá nos dice, buenos días, doña Omaira, un saludo desde Bogotá, gracias por todo lo que nos enseña. Gracias, Dorita. Dice por acá, buenos días, mi nombre es Luz Ester, gracias, Omaira, me encanta su programa, muchas gracias, bendiciones todos los días. Soy su fan del programa, ¿cuál es el número de Amarú? Soy de Cúcuta, en Amarú lo pueden encontrar como Amarú, raya al piso, love de amor, love, se escribe. Sí, exacto. Sí, para que pronto las personas sepan. Mi nombre es Alexandra de Bugavalle, dice, buenos días, hermoso trabajo, sería tan amable enviarme por este medio el nombre de la página de la tallerista, muchas gracias. Bueno, se nos dificulta de pronto enviarle por este medio porque me imagino que así está un montón de gente, pero se escribe Amarú, así como lo estamos diciendo, Amarú, raya del piso, love de amor. Sí, L-O-V-E. Entonces ya lo saben, todo lo que hacemos es con mucho amor. Entonces, ahí está. Muy bien. Bien, este sábado nosotros tenemos un hermoso encuentro con Omaira TV, taller creativo. Vamos a hacer todos los proyectos que hemos hecho hasta el momento. Tenemos los ratoncitos, tenemos también los dulceros, tenemos el bambi, tenemos el muñeco para la puerta, tenemos el cubrecillas, en fin, tenemos todo lo que hemos venido trabajando. Bueno, continuando, yo tengo para los ojos, traje un poquito de fieltro que tenía en casa e hice unos aritos, unas circunferencias de más o menos un centímetro, 1.5, pues ustedes mirarán cuál tamaño se ajuste más, dependiendo de si les queda la bolita más grande o más pequeña. Esta es la forma más rápida de hacerlo, pero si ustedes quieren hacerlo todo en lana, simplemente van a realizar un aro mágico de 6 puntos o 7 puntos, dependiendo de lo tenso que tejan. Y sobre eso ya les queda la forma del ojito, entonces vamos a ubicarlo a ambos lados sobre la nariz, lo vemos para que quede bien lindo. Y luego vamos a pasar a tejer, a bordar la boquita sobre la cara de nuestro muñeco y por último colocaremos el colgador o el arito dorado que siempre le ponemos para que sea fácil de colgar. Como les comentaba, este es el modelo básico, este modelo ustedes lo pueden decorar, le pueden decir a sus hijos que les ayuden a colocarles corbatines, florecitas, sombrero, en fin, las posibilidades son infinitas, yo simplemente les muestro el diseño básico. Para la boca vamos a bordar en todo este alrededor haciendo simplemente punticos, puntaditas cortas. Yo voy a traer el hilo desde atrás para poder perderlo y después voy a esconderlo muy bien. Entonces recuerden que el muñequito de nieve tiene la boquita así como en rayitas, pero igual ustedes pueden hacer la boquita de la forma que deseen, yo simplemente les estoy dando una muestra. No, mi Raquel, eso está hermoso. Es súper sencillo y ustedes le van dando la expresión que deseen. Entonces aquí él quedó sonriendo hacia un ladito, ustedes lo pueden hacer centrado como yo hice el otro, lo pueden hacer, mira, este quedó centrado, este quedó sonriendo como picarón, pueden hacer la boquita entera, pueden ponerle labios rojos, en fin, las posibilidades son infinitas. Simplemente ustedes van probando y después de que ya hagamos la boquita vamos a cortar los excesos del hilo y a ponerle nuestro cucuruchito o nuestro argollita que va a servir para colgar nuestra esfera. Acá la tengo, el programa pasado ya lo habíamos hecho, así que aquellos que de pronto se lo perdieron pueden buscar en el canal de YouTube del canal TRO y encontrar el paso a paso. Para esta argollita utilicé hilo dorado y aguja de 2 milímetros, hicimos un aro mágico de 8 puntos y bajamos dos veces con ese mismo aro mágico. Ahora lo vamos a ubicar en nuestra parte de arriba, vamos a pegarlo muy bien y así ya habremos terminado nuestro muñeco de nieve básico. Entonces ya lo saben para que se animen, para aquellos que se antojen puedan empezar desde allá a hacer la decoración de esta linda navidad. Listo, tenemos nuestro proyecto terminado, de verdad que fue un sueño tenerlo divino, está hermosísimo, unas bolitas para el árbol totalmente diferentes. Gracias Raquel por haber venido y habernos enseñado este proyecto tan lindo. El próximo proyecto de Raquel será, adiviné, ya hicimos el Papá Noel, hicimos el muñeco de nieve y ¿qué será el tercero? Bueno, averigüenlo ustedes, Raquel, muchas gracias. Gracias a ti y una feliz semana. Bueno, a todos ustedes gracias por la compañía, son muy dulces siguiéndonos a nosotros en toda la programación del Canal Trump. Así es que yo los dejo, pero ustedes no se pongan tristes porque vienen tres personas encantadoras del canal, mis compañeros del café de la mañana. Gracias. Gracias. Gracias.